Así fue el agarrón de J. Fernández, furioso y a los gritos con María José Pizarro, pero rabioso. Los senadores protagonizaron una fuerte discusión por la que casi suspende la sesión y que trascendió a las redes sociales. Durante la plenaria del Senado en la que se adelantaba la moción de censura contra el ministro de Defensa Iván Velázquez, los senadores J. Fernández y María José Pizarro protagonizaron un fuerte encontrón que generó tensión. Las interrupciones y el tono del senador de la Alianza Verde provocaron molestia especialmente a la senadora del Pacto Histórico que le solicitó ser respetuoso. En medio de las discusiones María José Pizarro indicó que la actitud de J.P. era la de un perro rabioso, expresión que avivó más la tensión. El agarrón empezó por los insultos al ministro de Defensa. La situación empezó a ser tensa cuando el senador J. Fernández se enfrentó al ministro de Defensa y a los gritos lo trató de cínico. Lo anterior luego de que el jefe de la cartera señalara que parte del material que mostraron algunos senadores en sus intervenciones correspondía a gobiernos anteriores. En esas intervenciones a las que se refería Velázquez, los senadores expresaron su preocupación por el orden público en el país, la falta de mantenimiento de la dotación de la fuerza pública y el reclutamiento de menores de edad, entre otras cosas. Ante las declaraciones del ministro de Defensa, el senador J.P. se levantó iracundo señalando al ministro de cínico. Los gritos escalaron al punto de que no solo los congresistas de la bancada oficial solicitaron respeto. También el presidente del Congreso, Iván Námez, le recordó que no podía referirse así al jefe de la cartera de Defensa. Curioso, J.P. no solo se enfrentó al ministro, sino a la senadora Pizarro. Tras los insultos al ministro de Defensa, Iván Velázquez, la senadora María José Pizarro solicitó la palabra para exigir que se diera un debate basado en el respeto. La senadora del pacto histórico solicitó que las intervenciones se dieran de una manera tranquila, además respetuosa. Como el ministro escuchó a cada uno de los citantes y a cada uno de los voceros de los distintos partidos. Me parece absolutamente innecesario pararse al frente del ministro decirle que es un cínico y un mentiroso, añadió María José Pizarro. En ese momento, el senador J.P. empezó a interrumpir, nuevamente gritando desde su puesto. Cuando señor senador, respete un poco. Cuando deje de empurecerse cuando lo dejan en evidencia. Cuando deje de reaccionar como perro labioso. Cuando lo dejen en evidencia. En este momento, no deja hablar. Es imposible hablar así, presidente. Es imposible hablar así. Puntualizó a la senadora mientras el congresista de la Alianza Verde se levantó de su lugar para dirigirse donde estaba pisado. En ese punto, el senador estaba grabando con su celular el momento en que enfrentó a la congresista. Mientras ella intentaba terminar su idea, J.P. le pidió que no le dijera perro rabioso y sugirió que se contradecía al solicitar respeto, pero al tiempo usar esos términos en su contra. La que habla de respeto me acaba de decir perro rabioso, porque digo que es verdad que a nuestros militares los están matando. El hecho que usted sea defensor de guerrilleros no me evita a mí defender a la fuerza pública, a los militares que están matando, dijo el senador. Además de tildar la defensora de los guerrilleros, el funcionario aseguró que María José Pizarro solía tener este tipo de actitudes para luego victimizarse y acudir al discurso del machismo. La que pide respeto tratando a los compañeros como animales tratándome como perro, mírela cómo se victimiza y después sale a decir que machismo contra la mujer, añadió J.P., mientras el presidente le solicitaba que se calmara. Asimismo, pese a que no se escucha de manera clara la intervención de otros senadores en medio de la discusión, Fabián Díaz de la Alianza Verde le hizo una seña a J.P. indicando que por favor se calmara, que detuviera la confrontación. Así se observa en el video publicado por el protagonista del escándalo en el Senado.